¡Gracias! No he dejado de pensarte todo, todo el día No he dejado de extrañar tus gas y besos, mira Ay, yo quiero verte, ay, quiero besarte Así me condenaré porque sé que no, que no se puede Y no me puedo sacar tu cuerpo de la noche Dando vueltas a mi alrededor, tú me lo queces Todo es una fiesta, siempre para respetar tu boca Se me enteré contigo, yo te invito a hablar Y pórtate mal, pásalo bien, mis sueñas han regalado todo ¡Me lo quiero! Pórtate mal, pásalo bien, mis sueñas han regalado todo ¡Me lo quiero! No he dejado de pensarte todo, todo el día No he dejado de extrañar tus gas y besos, mira Ay, yo quiero verte, ay, quiero besarte Así me condenaré porque sé que no, que no se puede Y no me puedo sacar tu cuerpo de la noche Dando vueltas a mi alrededor, tú me lo queces Todo es una fiesta, siempre para respetar tu boca Y no se me enteré contigo, yo te invito a hablar Y pórtate mal, pásalo bien, mis sueñas han regalado todo ¡Me lo quiero! Pórtate mal, pásalo bien, mis sueñas han regalado todo ¡Me lo quiero! Pórtate mal, pásalo bien, mis sueñas han regalado todo ¡Me lo quiero! Pórtate mal, pásalo bien, mis sueñas han regalado todo Y pórtate mal, pásalo bien, mis sueñas han regalado todo ¡Me lo quiero! Pórtate mal, pásalo bien, 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 Gracias.